Y otro asesinato se registró en las últimas horas en Bucaramanga. La víctima en esta ocasión, un trabajador del sector de la salud que se resistió al robo de su motocicleta. Edgar Manzano Blanco era un auxiliar de enfermería que trabajaba en una institución de salud mental en Bucaramanga. Él llegó en compañía de su esposa y otras dos mujeres al popular mirador de la ciudad en el sector de Morro Rico. Minutos después, fueron intimidados con arma de fuego y al parecer les iban a ser hurtadas las dos motocicletas. Edgar se resistió al atraco, lo que provocó que los delincuentes le dispararan en dos ocasiones, una en el pecho y otra en la cabeza. Tenemos unos muy buenos indicios, ya hemos hecho algún tipo de capturas también que nos permiten de pronto tener varias teorías, varias hipótesis que estamos trabajando. Los delincuentes al no encontrar la llave de la moto decidieron huir del lugar. Mientras tanto, Edgar fue trasladado al Hospital Universitario de Santander, herido de gravedad, a una sala de cirugía en donde en pocas horas perdió la vida. Estamos esperando unos resultados de unos cotejos balísticos para poder tomar decisiones y poder dar una... ¿Qué pasó con este homicidio? Por ahora y según las autoridades, hay un capturado que se encuentra en investigación si participó en este nuevo hecho de violencia que enluta a una familia santandereana.